¡Sí, señorita! Y si es mantenimiento, con mucho gusto te recibimos, pero si además quieres algún tipo de accesorio o cualquier cosa que tenga que ver con mecánica ligera, con la suspensión, los cauchos, la alineación, los frenos, cambio, aceite y filtro, lo que tú necesites, los rines, somos especialistas en rines, tenemos todos los tamaños, colores y materiales, pero si lo tuyo es buscar un repuesto para enviarse a tu gente en Venezuela, también con eso te ayudamos. Y cuando vayas te vamos a dar un sticker, como pronto vas a ver en pantalla, porque valoramos poder servirte, valoramos tu amistad y si lo tienes en un lugar visible, la próxima vez te vamos a dar un descuento. Esos son mis amigos de La Ceiba Tire Shop. ¡Señores, estamos de gala! ¡Estamos de gala! ¡Estamos de gala! ¡Bienes patísimos! Porque tenemos un súper invitado que nos llena de orgullo, usted y yo, hemos bailado con él, hemos tenido fiestas, matrimonio, bautizos, hemos tenido de todo, porque ha entrado en nuestro corazón, en nuestra vida con su talento. ¡Está con nosotros, Luis Fernando Borrán! ¡Bienvenido! Muchas gracias, yo feliz de estar aquí, buen día a todos los que nos están viendo, con mucha energía, muchas ganas de trabajar. ¡Caramba! En una nueva etapa de tu vida, 20 años, o más, más de 20 años, con Guaco, paseando el mundo, conquistando gente, dos Grammys, por lo menos, con la agrupación, y muchísima, muchísima agua corrida bajo ese puente. Sí, señor. ¿Qué te quedas de Guaco? Mira, yo miro hacia atrás y veo una historia hermosa, una historia llena de cosas bonitas, de canciones, de amor de la gente, de conciertos, de trasnochos, pero siempre, siempre prevalecen las cosas buenas, en la balanza están muchas cosas, hay mucho aprendizaje. Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que, de volver a nacer, yo pediría volverme a formar en Guaco. Una gran escuela, sin duda. Totalmente, la mejor. Y que se siente estar en el corazón del venezolano, guardadito ahí en una cajita y que todo el mundo esté atento. Al lado de una arepa. Como al lado de una arepa, así, con queso en mano. No, yo feliz, yo agradecido con la gente, con el cariño, con... Yo siempre digo que los venezolanos, no solamente los que están en Venezuela, sino los que se fueron, también llevaron en su maleta, aparte de sueños y de ganas de trabajar, también llevaron música de allá. Y ahí están nuestras canciones, lo que hemos venido haciendo y las que faltan. Tienes muchísimos éxitos, pero muchísimos. No pararíamos aquí de contar, pero ¿cuál es el que la gente más te pedía? A ver, a ver. Bueno, hay varias, hay varias. Ah, cuente, cuente, cuente. Una es, ¿cómo es tan bella? Voy a ver si al viento logro de pojar, si le agarro una mentira y nada más. Esa es una, con mi pareja también. Mi pareja es hablar, te diría lo que siento. No, la juzgue. No la juzgue, comprenda que antes fue tierna que usted también amó. Y hoy le toca a ella. ¡Uy, qué sabroso! No, vale, son muchas, gracias a Dios. Qué emoción, qué emoción. Estás en esta nueva etapa de tu vida, donde te lanzas como solista. Y tienes este tema que compuso el cubano Lenier, que dice, échame una miradita. ¿Cómo es eso? Mira, esta canción, por medio de un amigo, de César Milano, llegué a conocer a Lenier, llegué a su estudio. Bueno, yo en esta etapa buscando canciones, nuevo contenido. Él me mandó a decir, no, yo tengo unas canciones por ahí que le pueden gustar a Luis. Y creo que fue la primera canción que le dio a C-Play, tengo esto que compuse. Y le sentí unos ingredientes de comercio, de, a ver, digeribles. La canción es chiclosa, se pega rápido. Y entonces me encantó y es muy fresca. Y bueno, nada, ahí quedó el resultado junto a Mauro Bertrán, que es su productor. Hicimos un equipo de trabajo y ahí salió la miradita. Y Fernando, pero fíjate que hay un tema bien interesante porque dijo chicloso. Y los colores tienen que ver precisamente con eso, con el vibe. ¿Cómo fue la creación de la idea de ese video? El video fue hecho por otro amigo de Lenier que me lo presentó, Marcel Fagas, y él me planteó la idea de hacer como una mezcla entre una playa virtual y después no a la playa, ¿verdad? Claro, claro, pero la paleta de colores, que tenía mucha luz, de varios colores, me encantó porque yo digo, sí, la canción va como con esa onda, con esos colores. La canción es muy luminosa, digamoslo así. Sí, sí. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un video así? Y me parece que quedó sencillo, pero a la vez, nada, pues, trama lo que quería. Este es súper chévere, este es súper chévere, ya lo podemos encontrar en todas las plataformas, ¿verdad? Totalmente, totalmente, la miradita, búsquenlo. Eso. Bueno, ¿cómo describes esta nueva etapa de tu vida? Después de haber estado siempre en una agrupación y, digamos, andar con una cantidad de gente, ahora emprendes este camino que es totalmente diferente. ¿Cómo te sientes ahora? Sí, yo de verdad me siento muy bien. Tengo mucha energía, muchas ganas de trabajar. He conformado un equipo de trabajo, una banda, que también tiene una apuesta musical, pues, interesante. Y me sentí bien. Al principio, creo que el primer show fue así. Bailar yo solo alante, así era como que... Es como me falta gente aquí, ¿qué pasó aquí? Pero, pero no, ya en el camino ya fui adaptándome, ya hoy me siento súper libre, bien contento, en tarima, digo, y ya uno se va desenvolviendo, uno va agarrándole el swing a lo nuevo. Y me gusta mucho. Y en la línea, en la línea creativa, precisamente de estar solo, de ver que tú estás ahora en el centro, ¿cómo trabajas ese equipo que está contigo para esa energía que ya es distinta de alguna manera? Claro, totalmente, pero planteamos un show donde tengo a unos muchachos que están haciendo conmigo coros, que cantan conmigo y se pasan para adelante y conversamos y bailamos. Hay una dinámica distinta, pero a la vez que me encanta y es muy interesante también. Mira, te voy a echar un cuento, porque ahora tienes un nuevo equipo. ¿Ese nuevo equipo es multinacional? Eh, sí, y no como los seguros, pero sí. No, pero me acuerdo. Valga la cuña, me acuerdo. Después habló de Similish. Después conversamos, pero... Pero no, pero me refiero a que, digamos que ustedes, como Huaco, son unos embajadores importantes y era un grupo de venezolanos en el mundo. Total. Ahora tienes un contacto con otras nacionalidades y estás haciendo un crisol súper interesante. Pero tú eres nuestro embajador. Ay, qué lindura. Tu música, tu presencia, tu trabajo, todas las cosas bonitas, hasta tu vida, pues, es un ejemplo del gentilicio que realmente nos representa. Nos vamos a un corte comercial, pero te voy a dejar una pregunta al aire. A ver, a ver. Y es, ¿qué significa Venezuela para ti? Ay, de verdad. Y que llevas a todos los lugares donde te presentas por ella. Nos vamos a un corte comercial. Ajá, estás cantando. Vamos, ajá. Vamos a un chiquita. Échame una miradita, miradita, una miradita, miradita, miradita. Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita. Ajá, ajá. Tan bonita. Regálame un abrazo y no me sueltes.